¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro ¿Sabías qué? Y pues hoy les quiero compartir algo que leí sobre las nuevas maneras de contar cuentos a los niños para que se duerman. Y si les interesa, pues empezamos el video. Un servicio de internet ofrece ayuda a los padres que están muy ocupados para leerles cuentos a sus hijos a la hora de dormir. Un sistema de alta tecnología grava la voz del padre leyendo un cuento, lo ambienta con música y efectos especiales y envía por correo electrónico un archivo de audio al niño. No obstante, los expertos en relaciones se muestran escépticos. Leer a los hijos es un ejercicio que fortalece la relación con ellos. Sostiene al doctor en pediatría Richard Fletcher, miembro de un programa de investigación sobre la familia desarrollado en la Universidad de Australia. Exige que los padres interactúen con sus hijos, que los abrazen y se rían con ellos. Como puntualiza el doctor Fletcher, ningún correo electrónico puede reproducir los beneficios de sentarse físicamente a leerle a un hijo. Bueno, pues eso fue todo por el Sabías que en esta ocasión. Espero que les haya gustado la técnica para leer los cuentos. Y pues nos vemos en el próximo Sabías que. Hasta luego. ¡Gracias!